Bueno, aquí estamos en este momento final de Puerto Iñi, Henry Blanco, Wes y Beto Méndez, los tres primeros bateadores, a nombre de Movistar, Movistar patrocinante oficial de tu pasión, Henry Blanco, del 6 al 3, John el 1ro, de allí en adelante, es decir, sexto, séptimo, octavo y noveno, todavía no han logrado su primer equipo en el encuentro, y el hombre que parecía caerse era Hancock, y Hancock está erguido completamente bien en la lobista, quien comenzó mandando, Mauro Zárate, ya está en las duchas, y fue relevado por Juan Carlos Valles, ese es, bueno, parte de la historia, ese es el gol, el show, el tiro, el out en la primera base, combinación 63, primer out, y viene ahora Kevin West. El inning pasado, al final del inning, estaba ya el buen de Mayanes siguiendo hacia su sitio donde calienta la mayoría de los lanzadores cuando se produjo el doble play salvador para Hancock, el doble play que hiciera Torrealba lanzando la tercera base luego del ponche de Rafael Álvarez, pero Hancock le tomó todo el tiempo ahora descansando en el tocado, luego de esa buena reacción del Magallanes, para muchos lanzadores esto les favorece el esperar en el tocado de una vez que ha tenido tantos envíos en un juego, parece ser ese el caso de Hancock, esperando en el tocado, él le ha hecho tomar un respiro, ver el juego de otro punto de vista, ahora ganando 6 por 3, Hancock viene con otro plan. Bueno, la cuenta 0, trae un colchón de 3 carreras de diferencia y un racimo de 6, un respaldo de sus compañeros que deben motivarlo, Damaso, a bajarse y utilizando el nombre del Echale el resto, Bichakín. Por cierto, que tener la ventaja de 3 carreras del equipo de los Leones del Caracas en esa tercera entrada, hizo que a lo mejor intentaran esa jugada de robo cuando estaba bateando Rafael Álvarez, no es verdaderamente lo mejor cuando tienes un zurdo bateando salir a robar tercera base por cuanto el receptor tiene una visión que le permite y no tiene ninguna interferencia para lanzar a tercera para que se produjera ese doble play. Una bola, dos, trae, pasó el bate, consulta, dice que sí, lo ponchó para el segundo aula en este momento del cuarto inning, ha ponchado a dos de los últimos tres hombres que ha enfrentado y no ponchaba a otro bateador precisamente desde que pudo ponchar a Cerberac en el primer inning. Bien cerquita, allí se dio la repetición al fin de Kevin West, no pareció pasar el bate en su totalidad, pero fue sentenciado por el hábito de la inicial con Rivero, pero parece que la liga le consiguió el punto débil a Kevin West, lanzan rectas en la esquina interna y van flojos con el lader ciclamos en la esquina de afuera y Kevin West no parece conseguir la respuesta para este tipo de lanzamientos. Bueno, vamos a ver qué pasa, Meridiano es el diario deportivo de Venezuela, definitivamente hay dos outs, final del cuarto. ya viene para la goma, le tira batea una línea tremenda hacia el left field, tomando altura, se va, se va, se va y la voto por el left field amigos, el Beto Méndez que viene ya camino a la tercera base, el gol, la vuelta al cuadro y acercando al Caracas ahora, seis carreras por cuatro, un monrón de mercantil, de la póliza mercantil de servicios médicos y HCM, consulta a tu asesor de seguros y toma tu mejor decisión. Y la verdad que no se puede esperar otra cosa de un Caracas Magallanes, el equipo de los Leones ante una hora una reacción importante con un ron de Beto Méndez luego de dos outs y esto es una constante en un juego de Caracas Magallanes, nunca ningún equipo se ha porvencido, y ahora Beto Méndez le está diciendo a su equipo que siguen dentro del juego. En la pelea 6 a 4, palo y palo, así está el juego, Hancock, ya viene, extra encantado. Bueno, mucha gente desde Maracaibo reportando nuestras transmisiones y pronto estaremos nuevamente acompañando a las aiglas del Zulia. Saludos a José Simón y Juan Simón Bojana. Un abrazo cordial para todos ellos y que sigan disfrutando de nuestra transmisión. Bueno, aquí no se ha movido nadie porque reacción de un lado, reacción del otro. Damanzo daba la impresión de que el honrón de Jiménez iba a ver de caer a los fanáticos del Caracas, pero estos se nos tienen firmes allí y ahora con el honrón, como tú lo dices, Perla Negra, del Beto, bueno, más fuerza le da, más entusiasmo para ver si hay reacción. ¿Qué dice? ¿Cómo está ese ambiente por allá abajo, mi querido hermano? Ya vemos Beto movimiento en el bullpen de los navegantes del Magallanes. Es el zurdo Wayne Franklin quien empieza a moverse en el bullpen. ¡Es un beto! Tercer out aquí en la parte final del cuarto inning que se va con una carrera producto del honrón del Beto Méndez. Ningún error, nadie quedó en base. Cuatro completos se han jugado en la pizarra Pexi Pexi a través de Amaz. Seis a cuatro mandando a Magallanes en Caracas frente a los Leones. Bueno, estamos hablando precisamente de Tomasito Pérez, de eso mismo, el Reto Vich y Cortés, o sea, el corazón ofensivo, el corazón ofensivo por parte del conjunto de dos navegantes del Magallanes en una presentación de Movistar, patrocinante oficial de Tu Pasión. Fue Tomasito precisamente quien encendió la mecha que avivó el fuego posterior de los navegantes del Magallanes en el inning número cuatro cuando consiguieron sus seis anotaciones. Y esta es la colocación del empresarialista Severnac. El primer avance juega atrás, la diferencia es de dos carreras. Estamos ya en el quinto inning, parte de arriba. Muy grande ahora de Tomas. Le capturaron un batazo que pareció un extravase en el primer inning. Una sensacional jugada de Kevin West que ha dado demostraciones determinantes de una maravillosa defensa. Y yo tenía tiempo, lo quiero confesar, que no había un jardinero, sobre todo un jardinero derecho, atrapar pelotas de espaldas al hongo como lo ha hecho West en el día de hoy. Bien, la cuenta dos bolas, dos franques. Esto habitualmente se ve en los jardineros centrales, pero no así en un left fielder o right fielder. Bueno, pero si usted lo quiere ver, mañana sale en circulación el encartado Hechos y Hazañas del Deporte en tu diario Meridiano. Mañana Nadia Comanechi, la niña perfecta de la gimnasia. La niña perfecta es Rebeca Rangito, nuestra compañera, con su maravillosa entrevista. El rostro perfecto. Fue un popo. No, 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 no. Un bimbo. Siempre rico, siempre fresco. Sí, señores. Fue esa hora que el bullpen, el relevo del Caracas, que se va a encargar de mantener este juego por dos carreras. Eso hay que tener bien claro cuando sigue Wayne Franklin calentando en el bullpen del Magallanes. Eso es indicativo de que puede entrar en el inning que viene. Pero Ovalle va a tratar de mantener este equipo del Magallanes allí bien cerca por dos carreras. Continuarlo, me imagino, sería pues la estrategia de Malave llevarlo por lo menos hasta el sexto o séptimo inning Ovalle. Está apenas comenzando la semana y no quiere usar muchos lanzadores. Y si Ovalle hace ese trabajo de mantener al Magallanes allí, estoy seguro que la ofensiva del Caracas puede remontar. Bueno, muchos aficionados cuando se reúnen en sus casas, en tacas, en restaurar, en restaurar, en el... Y en otros lugares, porque Magallanes también provoca eso, ¿no? Todo tipo de... Vean ustedes allí, a lo más profundo, el fanático mete la mano. Estaba... La verdad que estaba allí colindando. Con el Juan Ron, que oficialmente fue doble. El alcanzado por el Paola, ahora por la parte derecha, en el inning número cuatro, el patínico cuatro para el equipo Caracas. Bueno, decía Iván acerca de la actuación de los relevistas del Caracas, el día tres, cuando los Leones vencieron a los navegantes de Magallanes, siete por cinco. Entonces, allí precisamente tuvo una destacada actuación Juan Carlos Ovalle, al igual que Giovanni D'Amico y Justin Pope, que fue el salvador. Tirándole, lo ponchó para el segundo bau de este quinto inning. Bueno, aquí ahora sacando a reducir sus brazos, sus brazos. Recordamos una transmisión del año pasado, y nos recordaba Iván como este Ovalle, que es en el 23 de enero. La que pusieron a nuestro de Marquín Polar Energía, para lo tuyo, se trataban unos duelos, sinceramente espectaculares, grandes allí, emotivos, contra el Kid Rodríguez, nada más y nada menos. Un saludo grande al Kid Rodríguez, que seguro está disfrutando también de nuestra transmisión. Cada uno en otro lado, y eran unos duelos, que todavía recuerda la gente de esa populosa parroquia del 23 de enero. Será por lo que extraña, hay dos aguas de limpio, se retira el balón ahora Jorge Cortés. 25 años de edad tiene Cortés. Buen bateador. Hay dos aguas de limpio, se retira el balón ahora Jorge Cortés. Cortés también pertenece a la organización de los Piratas de Pittsburgh. Este año estuvo en AA. De nuevo el derecho, Juan Carlos Ovalle. Todo el mundo juega atrás, sobre todo por la parte derecha. Y ahora lo agarraron fuera de balance, fuera de paso allí, quitándole una enormidad a ese río. Sí, la verdad que da gusto ver Ovalle, un año luego de ser protagonista de varios relevos importantes para Caracas. Este año Ovalle viene con mucho más aplomo, mucho más compromiso en sus envíos. Este último ante Cortés, un cambio de velocidad que no le dimos el año pasado. Y este año vino con ese nuevo lanzamiento que le hace mucho más eficiente y versátil. Ahí los aguas de limpias. Alto el envidioso, la mostró allí a los ojos, 2 y 2, para Jorge Cortés. El año, bueno, años atrás, el slider, el lanzamiento de moda, posteriormente la recta de dedos separado. Pareciera que la nueva tendencia es el cambio. Sí, una tendencia que yo diría que es mucho más sana para los brazos de los lanzadores jóvenes. De hecho, este año yo tuve una conversación importante, como alguien que tú conoces, Mario Melvin Soto. Así es. En la República Dominicana, y él es un coach especial con el Robo Asesinati en la República Dominicana. Y él me está hablando de la importancia del cambio de velocidad. Y es que muchos lanzadores en grandes ligas en este momento se mantienen su carrera gracias al cambio de velocidad. El traigatado lo ha ponchado sin mirarle para un cero sensacional, ponchando a los últimos dos bateadores. Y aquí se va por la vía rápida del 1-2-3. En este momento va el quinto inning, amigos. Cuando tienen allí la repetición de Martín Bollard. Pexy, apruebete a más. Dice que el juego está 6-4. ¡Yanky! ¡Yanky!